Bueno, primero contento, contento de llegar a una situación como lo de Barcelona, la situación más grande del país. Estoy muy feliz, muy emocionado. Mi familia igual, era algo que uno desde chico lo sueña y hoy se ha hecho realidad. Estoy muy motivado, con muchas ganas de ya empezar a trabajar, de hacer las cosas bien, de seguir dando lo mejor de mí para que en conjunto podamos seguir peleando cosas importantes. Sabemos lo que representa Barcelona, es la institución más grande del país y por ende te exige mucho. Soy responsable de eso, sé lo que significa y estoy muy emocionado, con muchas ganas de ya empezar a trabajar. Tengo junto con mis compañeros y con sitios importantes.